Si quieres aumentar las ventas de tu restaurante a través de las redes sociales, el primer consejo que te voy a dar es que dejes de hacer lo que estás haciendo y no pierdas más tiempo con estrategias que no te están llevando a ningún lugar. En este estudio de We Are Social, que dice que como media mundial, en internet pasamos ni más ni menos que más de 6 horas al día. En redes sociales ya estamos hablando de 2. Imagínate el oro que tienes en tus manos para poder atraer clientes, para poder enseñarle tu producto y para poder realmente seducirlo con tu estrategia de marketing digital. De hecho, hay algunos de estos países, seguro que estás tú, son los países que suelen ver el canal de YouTube de marketing gastronómico. Tenemos Colombia, Brasil, Argentina, México, España. Bueno, hay otros, Chile, por ejemplo, que no están aquí. Pero como media, como media, son 2 horas. Pero fíjate, Colombia, México, más de 3 horas al día pasan tus clientes en redes sociales. Este otro estudio de Bysense que dice que ni más ni menos que el 75% de clientes compra un producto después de verlo en redes sociales. O sea, estamos viviendo en un momento único que tienes que aprovechar. Pero seguramente tú estás diciendo, ok, Erika, estoy de acuerdo contigo, estamos todos enganchados a las redes, es un lugar perfecto para enseñarme, pero ¿por qué no estoy vendiendo? La pregunta es el millón de dólares. Pues porque no estás utilizando una estrategia, ni siquiera estás utilizando una planificación. Y por eso te decía al principio que seguramente estás perdiendo tiempo y estás haciendo tareas que no te están llevando a ningún lugar y te están generando ningún ingreso, que es lo que tú ahora mismo estás necesitando. Entonces, bueno, en este vídeo vamos a ver 3 estrategias y su respectiva planificación para ayudarte a conseguir atraer más clientes y vender más a través de las redes sociales. La primera estrategia, lo que no se ve, no existe. A ver, tú tienes un restaurante y seguramente haces muchísimas acciones que no las estás enseñando y te voy a mostrar un caso práctico. Este es un restaurante que está en Estados Unidos, como puedes ver, es una pizzería, comida italiana, normal y corriente, nada too fancy. Un restaurante que lleva desde 1977, fíjate si no tiene años. Entonces, actualmente se tienen que renovar, tienen nuevos propietarios hace unos cuantos años. Entonces dijeron, bueno, una de las maneras que vamos a hacer para atraer más clientes, para llamar la atención y sobre todo diferenciarnos de la competencia es poner estos robots que son como estilo camareros o meseros que están triunfando en todo el mundo y bueno, tienen bastantes ventajas que ahora no es el tema del vídeo, pero es un reclamo. Mucha gente le gusta, los va a ver y les llama mucho la atención. Luego también vi esta noticia que habían hecho una especie de lasaña solidaria, social lasaña, donde habían regalado prácticamente a 100 personas esta lasaña para la gente más necesitada. Quisieron apoyar a su comunidad regalando esta comida gratuita y bueno, de paso incluso fíjate salió en el periódico local. Son acciones lógicamente bastante llamativas que atraerían a muchísima gente, pero claro, si estamos hablando de marketing en redes sociales, ¿qué es lo que pasa? Si vamos al perfil de Instagram de este restaurante, creo que en seis fotos, en nueve fotos veo todo lo que nunca tienes que hacer. Lo siento mucho por el dueño de este restaurante y lo digo con mucho respeto. Estos son vídeos educativos. Esto es todo lo que tienen. O sea, tienen estas fotos, estas nueve, dieciocho fotos y tres o cuatro más y es todo. ¿Dónde están los robots? ¿Dónde está esa propuesta de valor? ¿Dónde están esos reels entretenidos con música en tendencia enseñando lo que están haciendo? ¿Dónde han puesto lo de lasaña, social lasaña? Si vemos, utilizan unas fotos que dejan bastante que desear, no hay un argumento, no hay una comunicación visual que sea agradable a la vista, está con texto, sin texto, hay fotos como estas medias compradas de internet o bajadas gratuitas, no se entiende muy bien la comunicación, tenemos bebidas, luego tenemos café, luego hay vinos, no sé, o sea, sinceramente es un desastre de comunicación, pero independientemente de eso, no están comunicando lo más importante que es lo que les diferencia del resto de pizzerías, que son solidarios, que están haciendo actividades con su comunidad, que tienen estos robots, entonces si tú no comunicas en redes sociales lo que realizas, pues tu cliente no lo va a saber y por eso ponía que lo que no se ve no existe. Yo realizando asesorías, me ha pasado también, me ha pasado que empezamos a investigar, bueno, empiezo a investigar qué es lo que hace este cliente, cuáles son las acciones que hace, cuáles son la propuesta de valor, cuál es la diferenciación y hacen cosas maravillosas, pero cuando entro en sus redes sociales nada de eso está enseñado, entonces estamos perdiendo muchas oportunidades y oportunidades lógicamente de oro. Bueno, puede ser que tú estés pensando, bueno, Erika ha puesto un ejemplo muy puntual de una empresa muy pequeñita de Estados Unidos que se está reinventando, que tiene bastantes años, que ha cambiado de dueño, bueno, perfecto, veamos otros ejemplos, esta es una cadena, unas pizzerías que están en Inglaterra y bueno, investigando también he visto que están en otros países, pero son del Reino Unido y si te fijas por su página web vemos que tienen delivery, tienen productos para hacer en casa, tienen un club de fidelización, luego de hecho lo muestran aquí todo en la página web, tienen una página web muy visual, tienen conciertos, realizan una serie de actividades muy muy atractivas, pero hay mucha gente que no entra a la página web, sino que entra directamente a las redes sociales y si miramos las redes sociales sin detenernos profundamente en qué es cada fotografía, yo no veo absolutamente nada, bueno, aquí sí que vemos algo de un concierto, pero de una foto que no pega absolutamente en ningún estilo de lo que ya se está haciendo, entonces tampoco tiene esa coherencia visual que es muy importante tener un tono, una imagen, un branding, de repente sale una foto en blanco y negro, algunas son muy seguidas, algunas no, pero bueno, ya sabes que en este canal no solamente te enseño el problema, sino que también la solución, fíjate como Udon, una cadena asiática de restaurantes asiáticos que está en España y creo que en algún otro país, sí tiene un muy buen branding, el estilo fotográfico, tiene una coherencia y no solo eso, que se ve bastante agradable y dan ganas de investigar qué es lo que están haciendo, sino que sí comunica muy bien todo lo que realizan, fíjate, y mira qué casualidad que es algo muy similar a lo que acabamos de ver, y este viernes pasado realizamos un servicio muy especial, algunos voluntarios del equipo tuvimos la gran suerte de poder cocinar y servir nuestros platos a 50 personas residentes en tal lugar, o sea algo muy muy similar a lo que veíamos en las lasañas sociales del otro restaurante, donde brillaba por su ausencia y aquí tenemos un vídeo, tenemos cómo lo ponen en el packaging y lógicamente estas acciones sociales que me alegro, los felicito y están muy muy bien, pero hace que el cliente se tiente, conecte con los valores de la empresa y lo más probable es que cuando tenga ganas de comer algo de este estilo y tenga que comparar entre una marca y otra, vaya antes a Udon. Aquí tienen un concurso, también lo muestran en redes, hacen algo simpático, muy actual, muy en tendencia y es lo que tú también tienes que hacer. La estrategia que tú tienes que seguir es muy sencilla y son dos pasos para que realmente comuniques todo lo que estás haciendo. Haz un listado de todo lo que realizas en tu restaurante y el paso dos es incluirlo en un calendario de publicación. Por muy básico que te parezca esto y como te comentaba hace unos minutos en las asesorías que yo realizo a restaurantes, prácticamente tal vez uno por ahí, nadie realiza esto tan básico y tan simple que te estoy enseñando y luego los empresarios y empresarias se llevan las manos a la cabeza y dicen, Erika, no estoy vendiendo, estoy haciendo un montón de actividades pero ahora la verdad no lo estoy reflejando en ventas. Bueno, no lo reflejas en ventas porque lamentablemente no lo estás comunicando en redes sociales así que esta sería la estrategia número uno que tienes que realizar para vender más. Lo segundo, importantísimo, enseña lo que haces diferente a tu competencia. Estoy cansada de ver redes sociales totalmente clonadas con la misma foto, los mismos productos, los mismos enfoques, todo el mundo se copia, hago el mismo reel que el otro, la tendencia que es un boom de tendencias y todo el mundo hace exactamente lo mismo. Bueno, que te inspires, que busques ideas, eso es súper súper válido y lo veo bastante bien pero muy importante, tienes que pensar qué es lo que a ti te hace diferente y comunicarlo porque hay tantas personas, tantas empresas, tantos establecimientos que venden exactamente lo mismo que tú si no muestras si no muestras lo que te hace diferente al final vas a hacer uno más y eso es algo que no queremos. Entonces, piénsalo, trabaja, qué te hace diferente, por ejemplo, aquí te ayudo, una lluvia de ideas, en el producto, qué productos tienes diferentes a tu competencia, algo que nadie más tenga, una salsa, un pan diferente, algo de producto, bebidas, lo que tú, el cóctel, algo que nadie más tenga, luego en el propio establecimiento, dime que no tienes el mismo establecimiento igual que tu competencia, seguro que tienes cosas diferentes, rincones, el baño, el pasillo, la ambientación, la decoración, la fachada, el garaje, si tienes seguridad, las experiencias que vendes, el branding, el personal, todo lo que te haga diferente, también lo tienes que enseñar, entonces si tú vas ahora mismo a mirar a tus redes sociales, sé sincero y sincera contigo mismo y mira cuántas experiencias, productos, establecimientos, etcétera, estás comunicando que te hacen diferente o estás publicando como te digo lo mismo que hace exactamente toda la gente, todos los establecimientos y para el cliente y esto es algo que yo repito esta saciedad a mis clientes de las asesorías, es que la gente cuando está mirando las redes, está también viendo la televisión, está viendo el partido, está hablando con la familia, tienen los hijos dando vueltas o están en el coche o están en el trabajo, entonces no tienen la atención 100% puesta en lo que está viendo, entonces si ve por ejemplo estos famosos trens o estas fotos que son todas todas iguales, no vas a ver que eres tú el que le está enseñando ese producto, entonces por eso tienes que tener una línea muy clara de comunicación y diferenciación. Este es un restaurante que hace exactamente lo que te acabo de comentar, ha buscado cuál es su diferenciación y la ha enseñado en redes sociales de distintas maneras y constantemente, porque esto también es importante, no se trata que un día subas algo que te hace diferente y tú pienses que con eso es más que suficiente, tienes que estar en tu planificación de contenido constantemente repitiéndolo a tu cliente que esta es tu diferenciación, esto es lo que te hace especial, esto es lo que te hace destacar. Yo sé que con el día a día y con todo el trabajo que tú tienes, los agobios, los problemas, las circunstancias y las cosas que puedes controlar y las que no puedes controlar, se te agotan las ideas, a mí también me pasa en mi propia empresa, en la escuela, en la asesoría y eso le pasa a todo el mundo. Tienes una mina de oro con tu equipo, siéntalos, ten reuniones con ellos, ten briefings y pregúntale, oye chicos, ¿qué les parece a ustedes que me hace diferente a la competencia? Ellos te van a decir cosas que tú ni siquiera te habías planteado y además te van a ayudar a mejorar en muchísimos aspectos, tienes otros vídeos de gestión de restaurantes en el canal que te hablo de ese tema, de cómo aprovechar el equipo para que te ayude. Entonces, busca tu diferenciación, si no encuentras más, pregúntale a tu equipo, incluyelo en el calendario de redes sociales y públicalo constantemente para que los clientes digan wow, qué diferente, qué rico, me encanta, me fascina, me he tentado, no lo conocía, quiero ir, etiqueta a los amigos y van todos juntos a conocer tu establecimiento. Y la estrategia número tres es que reutilices tus vídeos en todas las redes sociales. No te hablo de publicaciones en general ni te hablo de fotos, te hablo de vídeos porque ahora mismo es el formato que tiene más visualizaciones, que tiene más adeptos y la gente le encanta ver vídeos, pero sobre todo vídeos cortos, vídeos de 20 segundos, 30 segundos, un minutillo para abajo. Me imagino, porque si estás ahora mismo en el canal de YouTube buscando información y buscando ideas, me imagino que eres una persona que ya eres activa, que ya estás haciendo cosas interesantes en redes sociales y lo más probable que estás utilizando o Facebook, Twitter, Pinterest, porque en Pinterest también puedes subir vídeos y por supuesto los Reels, TikTok, etc. De hecho, cuando tú quieras saber las tendencias y qué es lo que la gente más está utilizando, una forma muy fácil de saberlo es viendo dónde la gente invierte publicidad. Este es un estudio que ha salido hacia cuánto va a ser el gasto hasta 20, 28 en publicidad y fíjate que estamos hablando, lo puedes ver tú mismo ahí la escalera, cómo va ascendiendo cada vez más, cada vez más. Las marcas, las grandes marcas van a invertir en los vídeos cortos en publicidad porque ahí es donde saben que los clientes están mirando. pero aparte de estas redes sociales donde tienes la oportunidad más grande y me imagino que no estás aprovechando son los YouTube Shorts. Ni más ni menos que tienen el triple de visitas que los vídeos de formatos más largos y los YouTube Shorts no son otros que te salen que son lo mismo de TikTok, los Reels, exactamente lo mismo. Es aquí donde tú tienes que aprovechar y reutilizar ese contenido. Si tú estás pensando ok, es verdad que los YouTube Shorts los está viendo mucha gente tú mismo o misma los ves los consumes es cierto que la gente está fanática fanática de todos estos vídeos cortitos de 20-30 segundos y dices bueno, pero es que yo no tengo canal de YouTube yo no tengo ahora mismo un canal muy activo ni tengo muchos vídeos no importa. Esa es la buena noticia tú puedes abrir un canal de YouTube de tu establecimiento restaurante e-commerce food truck lo que sea que tengas hotel, etc. y solamente puedes subir Shorts la buena noticia es que ya tienes seguramente decenas sino cientos de vídeos en los Reels en los TikTok que ya estabas reutilizando y ahora lo tienes que subir a YouTube Shorts fíjate la cantidad de visualizaciones que tiene por ejemplo tiene 2.000 esto tiene 2,8 millones de visualizaciones como te digo la gente está prefiriendo ver mil veces más YouTube Shorts a otro tipo de contenidos pero es que además tienes aquí una ventaja muy muy grande a nivel de posicionamiento si entramos a YouTube aquí te sale el Home y automáticamente te salen los Shorts salen diferentes contenidos de Shorts pueden ser gastronómicos pueden ser de manualidades pueden ser de muchas cosas diferentes verdad que la gente es muy muy creativa mira aquí no sale uno de gastronomía pero donde tienes una gran oportunidad la gente lo está buscando todo en YouTube todo en redes sociales todo en Google entonces por ejemplo si alguien pone aquí donde comer y aquí ya automáticamente te sale lo que la gente ya está buscando entonces donde comer en Barcelona te salen primero los vídeos más largos y luego te salen los Shorts y prácticamente no hay competencia hay muy pocos vídeos si tú tienes un restaurante en Barcelona por ejemplo tendrías que subir aquí Shorts y en un tiempo no te voy a decir que es automático ni de un día para otro pero si tú eres constante y subes por lo menos dos o tres vídeos a la semana en muy poco tiempo en un par de meses vas a salir dentro de esta competencia que la gente busca restaurantes si tú tienes por ejemplo una hamburguesería entonces tú pones donde comer la mejor hamburguesa bueno en Barcelona otra vez no salió no salen los vídeos y mira que rápido ya cuando hemos hecho una búsqueda mucho más precisa vale más de nicho lo otro era como muy general solo nos salen tres vídeos y luego ya nos salen nuevamente los Shorts y si te fijas los Shorts son siempre de las mismas personas cerrando con Pablo algunos youtubers personas que bueno si sigues TikTok redes John Burgers bueno son gente bastante conocida pero ya está no hay más competencia que estas personas entonces tienes que aprovechar la oportunidad que te están dando los YouTube Shorts para primero reutilizar tu contenido segundo posicionarte en YouTube y en Google porque tú sabes que lo que se busca en Google te sale lo de YouTube entonces te va a ayudar a que gente que está buscando este producto encuentre tu restaurante y la mejor noticia que es un contenido que tú ya tienes y no lo tienes que volver a hacer para finalizar para vender más en redes sociales lo que no se ve no existe hazte un listado de todo lo que realizas en tu restaurante y incluyelo y incluyelo en el calendario de publicación utiliza tu contenido en todas las redes sociales así solamente utilizabas Reels pues utilízalo en Facebook en Pinterest en TikTok y por supuesto en YouTube Shorts porque ahí hay una gran gran oportunidad que muy poca gente está utilizando y enseña lo que te hace diferente la gente está cansada de ver exactamente lo mismo todos los días y a todas horas tú mismo y misma cuando estás en redes sociales seguramente dices me sale este contenido 500 veces muestra lo que nadie más tiene lo que te hace diferente lo que te hace especial y ya verás cómo irás aumentando tus seguidores y tus ventas si quieres que explique en profundidad cualquiera de estas tres estrategias o cualquier otra cosa que te está preocupando que te está interesando y quieres que te ayude déjalo en comentarios y encantada encantada voy a realizar ese vídeo para ti mucho ánimo fuerza y muchas ventas un abrazo un abrazo